Llaman a la puerta ¿Quién será? Son un par de mongos No les abrazó Hablan como gringos Que se vayan No descansan ni el domingo No les abrazó Siempre el mismo rollo Salvación Filosofía de pollos Bendición Siempre el viejo disco Salvación Más rayado que el de un disco Bendición No me dejan descansar No me dejan descansar No me dejan trabajar No me dejan trabajar No me dejan descansar No me dejan descansar No me dejan trabajar Que no me deja entrar 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 Y no me decantaba